Este es el espacio Alejandra por Arganda. Alejandra pregunta, el pueblo responde. ¿Qué es lo que nos preguntará Alejandra en este día? En la sección Alejandra por Arganda, en la sintonía, pegando a cero 100.0 de su frecuencia modulada. Aquí está ella, queridos amigos oyentes, Alejandra Martín. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Jorge, pues muy bien. Hola, Alejandra. ¿Qué tal el miércoles? Pues... Bueno, le puedo que llevamos del miércoles. Hombre, todavía nos queda mucho día. ¿Queda mucho día y mucha noche? Mucha noche, sí. ¿Qué es lo que pregunta Alejandra al pueblo en este día? Pues vamos a hablar de nuestra localidad, de Arganda del Rey. Y como podéis observar, aquí tenemos calles con nombres muy raros y largos. Sobre todo, largos. De esos que no eres capaz de pronunciar y que se te olvidan y luego te haces un lío con las calles y exactamente no sabes lo que quieres decir, pues de esos nombres. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, porque nuestra pregunta de hoy es de una calle de Arganda del Rey y no es otra que Juan Sebastián el Cano. Pero, Alejandra, el nombre de esa calle no es tan raro. Largo sí, pero raro no. Y ahora veremos por qué. Bueno, esta calle, para que todos lo sepan, está en la zona del Mirador y cerquita del Colegio San Juan Bautista, que seguro que todos le conocen. Bueno, y dicho esto, no nos queda más que decir. Así que vamos con la pregunta de hoy, que os la voy a dejar clara porque no os la he dicho bien. ¿Quién era Juan Sebastián el Cano? Vamos a averiguarlo. ¿Sabe usted quién es Juan Sebastián el Cano? Ese es el barco que tenemos en la Marina Española. Que hay por aquí una calle en Arganda, ¿no? Ah, eso ya me... ya no lo sé. ¿Y el barco de la Marina Española se llama así? Juan Sebastián el Cano, sí. ¿Y ese hombre sabe quién fue? ¿El Juan? Pues Juan Sebastián el Cano. ¿Qué sabemos? Sí, ahora mismo sí, sí, pero me queda en blanco. Yo creo que fue un marino. ¿Un marino? ¿Es algo representativo o un marino...? No, no, representativo. Juan Sebastián el Cano fue muy representativo. Como un tal Pizarro, como toda esta gente. ¿Sabe usted quién es Juan Sebastián el Cano? ¿Es Juan Sebastián el Cano, sí? Sí, es uno que de cosas de barcos. ¿Y qué hacía? Juan Sebastián el Cano, yo creo que inventó algo o alguna cosa, ¿no? ¿Fue inventor? Yo creo que sí. Es que no, tal vez como no le doy nada, soy un... Algo de barcos, ¿no? Sí. ¿Inventó algo? ¿Un banco o algo? ¿Un barco? Algo, algo. ¿Submarino o alguna cosa? ¿Importante? Algo importante, sí, algo. ¿Algo no conoces la verdad? ¿Sabes usted quién es Juan Sebastián el Cano? Hombre, un barco, sí, hija mía. ¿Y algo más? Un descubridor y esas cosas, sí. ¿Sabe qué descubrió? Pues me imagino que una isla de América, no tengo ni idea. Me imagino que algo así es. Vale, pues muchas gracias. Esa era la preguntita. ¿Sabe usted quién es Juan Sebastián el Cano? Sí. ¿Quién es? Bueno, era, era, no es... Bueno, ¿quién era? Un descubridor de América. ¿Y sabe algo más? No. ¿Sabía que aquí en la banda tenemos una calle con su nombre? Pues no, no lo conocía. ¿Y usted sabe quién era Juan Sebastián el Cano? Sí, es lo mismo que él sé. ¿Estáis seguros que era el Curridor de América? Sí, estamos seguros. ¿Y se verá Colón? Que dio la vuelta al mundo. Que dio la vuelta al mundo. Ah, que dio la vuelta al mundo. ¿Y no le suena de nada más? De nada más. ¿Hay algo más? Ah, ¿usted sabrá? Más o menos, más o menos. ¿Sabe usted quién es Juan Sebastián el Cano? Pues ahora mismo no lo sé, ahora mismo. O sea, es el que es un famoso como yo he visto antiguamente, de los barcos, algo de eso, a mí. ¿Algo de eso? ¿Y aquí en Arganda también tenéis una calle que se llama así? Me parece que sí. ¿Les suena? Me parece que me suena algo. ¿Y era que viajaba en el barco, descubrió algo? Algo descubrió, me parece. ¿En qué? ¿A América le suena? Puede ser, también puede ser. Bueno, a ti yo muchas veces me he hecho la entrevista así, ¿a que sí? Sí, de verdad, sí. Pues muchísimas gracias. Más o menos os la sabíais, ¿eh? Si es que tenemos gente muy culta y muy preparada. Juan Sebastián el Cano fue uno de los primeros marineros que dio la vuelta al mundo. El Cano se quedó al frente de la expedición en 1521, cuando falleció Magallanes, otro marinero con el que hacían la expedición. Y terminó lo que él había empezado, dar la vuelta al mundo. Y además en su honor y por el gran trabajo que realizó en esa primera vuelta al mundo, el Buque Escuela de la Armada Española, como bien han dicho antes, también lleva su nombre. O sea que se le conoce en todo el mundo, además de Narganda. Pues claro Natalia, es que Juan Sebastián el Cano es muy importante aquí en China y en la Conchinchina. Y a todos más o menos nos suena, aunque no sepamos concretamente quién es, el nombre por lo menos nos suena. Y ya está por hoy, hasta aquí nuestro programa de hoy. Os esperamos mañana como siempre. Adiós. Adiós chicas, adiós Natalia. Adiós. Adiós Alejandra. Adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Alejandra Martín, queridos oyentes, en la sección Alejandra por Arganta, en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia madurada. Alejandra pregunta, pregunta, pregunta y el pueblo responde, responde a los... Alejandra por Arganta, quien sabe, el próximo en responder puede ser usted.